Bueno, y ya sabemos, señores, dónde va a vivir Shakira y sus dos hijos cuando se muden a la Florida el próximo año. Mírenla aquí. Se trata de la mansión de más de 9000 pies cuadrados en Miami Beach, que la cantante quiso vender en varias oportunidades por 11 millones de dólares. Por eso dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Claro, por algo no se le vendió, ¿verdad? Para que se viviera a vivir acá. Bueno, pues esta megacasa color blanco se encuentra en un lote de un cuarto de acre. Cuenta con seis habitaciones, siete baños, un gimnasio, piscina y hasta una cabaña y un muelle privado. Lo más lindo es que ella y sus hijos van a poder disfrutar de muchas áreas verdes y, por supuesto, también los turistas van a disfrutar de este hogar porque les encanta visitar a la casa de los famosos siempre que vienen a Miami. Claro que sí. Fíjense que esto es muy importante porque la Shakira está súper feliz o por lo menos con una preocupación menos encima porque, ay, señores, finalmente le han dado de alta a su papá. Usted sabe que tiene más de dos semanas, estaba en el hospital ingresado en Barcelona, España, pero ya salió. Él recuerda que tiene 91 años y tuvo que ser hospitalizado por motivos de salud cuyos detalles son de carácter privado. Según un comunicado en el que también pidieron respeto y privacidad para la familia en estos momentos en que se espera, pues ver cómo evoluciona su salud y esperemos lo haga bastante bien, que se recupere pronto. Así es.